No, como te digo, lo primero que aprendí fue como trabajar como profesional, siempre trabajar duro y con fe, y aprendí muchas cosas como, te digo, el juego de NBA, que no lo tenía un nivel, o sea, un nivel grande, como el barco del mundo, como quisimos. Si no es un proceso que se lleva al paso, siempre es un proceso que se lleva al paso, entonces aprendí mucho en ese tiempo, siempre tuve la fe de que todo iba a salir bien, o sea, yo al complejarme el sistema fue en el principio fue como algo diferente, o sea, porque no jugué división, no jugué universidades, no jugué división, solamente jugué universidades. Pues David, ¿cómo está tu nivel de inglés en este momento? No, como lo que dice, sea americano. Un mensaje final para esos jóvenes que ven en ti esa posibilidad de ellos también reflejarse y seguir subiendo de nivel. Solo les digo que no hagan lo mal hecho y siempre vayan por un buen camino, que hagan lo bien, que hagan su deporte, como, entienden, no solo basquebol, también pelota, lo que sea, y que se lleven de sus padres los consejos, y que estudien, que vayan por un buen camino todo el tiempo, nunca miren atrás, por algo, ¿sabes? Que siempre se paje por lo que quieren, que si quieren algo, que se paje y que tiren para adelante, que en la vida de nadie es posible.